Es un chupaguacho, que para vivir con gancho mejor la vida borracha, como ya estamos con gancho, mejor tomen. A la casa, a la casa, un besito, un besito, un besito. Está rico, mi amor. Mi amor, espérame que un ratito, ¿sí? Ya vuelvo. Ya, pero no temblame, ¿sí? No, no, un rato. ¿Me puedes hacer el favor de decirme quién carajos es él? ¿Quién? Mi marido, pues, ¿quién más? ¿Tu marido? Y así tan tranquila me lo dices todavía, no te da ni vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Por qué me tendría que dar vergüenza? Si él es mi marido, tú muy bien lo sabes y te vienes a hacer ahorita aquí el sonso. ¡Eres una sinvergüenza! No, 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 a ver, mi hijito, primeramente vaya bajándome ese tonito de voz, ¿ok? Porque aquí tú solamente eres mi mozo. ¿Desde cuándo acá se avisa que los mozos tienen derecho a reclamar? ¿Ah? ¡Solamente eres mi c*** vago! Ah, eso soy para ti. Pues entonces aquí terminamos. Ah, ok. ¿Y así tan frescuata me lo dices? Sí. ¿Y no me vas a rogar? ¿Qué? ¡Ja, ja! Mi hijito, ¿yo por qué tendría que rogarte, ah? Te vas tú y me queda él. Aquí lo único que pierdes es tú. ¿Ah? Y además, mi hijito, yo te di tu lugar invitándote primeramente a ti. Vos, mi hijito, que tú la cabeza, que esto y lo otro. Entonces, ¿qué jodes? ¿Qué haces aquí, ah? Pues es que sí me dolía la cabeza, pero ya me pasó. Por eso estoy viniendo acá. Verás, mi hijito, te la pongo así. Que me largas a la casa ahorita mismo y me esperas ahí, que más tarde voy y hablamos. O dejas tus celitos de adolescente y te vas a comer con nosotros. Tú decides. Si ves cómo te ves del mundo, así como te cortas bien. Rosa María, ¿me puedes explicar qué es esto? ¿Y quién es él? Él es mi mozo. De seguro es una broma, ¿verdad? No. Él es mi mozo. Tu ñaño de pierna. Rosa María, ¡es un aso! A ver, a ver, a ver, mi hijito. No me vengas. Vos también hacerme tus ramitas, ¿ok? Él es mi mozo y va a comer con nosotros. Si te gusta, bien. Y si no, mi hijito, te puedes ir, ¿ok? Tú decides. Entonces, ¿qué? ¿Tomamos o no tomamos? Ya llévense bien, carajo. ¡Mesera, dime dos cervezas! A ver, a ver, a ver. ¿Se me van maderando? ¿O quieren que los cambie por mi sugar daddy? ¡Lévense, bonito carajo! ¡Ey, mijo! ¿Y año? ¿Qué pasó, vieja? Pensándolo bien, ¿para qué estar peleando? Mejor pongámonos de acuerdo. Mejor pongámonos de acuerdo. Mira, yo me quedo con esa vieja los lunes, miércoles y viernes. ¿Y los demás días? ¿Te la digo a ti? No estás la una. Porque como dijo, taita Diosito, llamar es compartir. Y a mí me gusta compartir. Ve, vieja. Ve, vieja. Tienes todo de ti, 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 ti. La tengo poniendo razón. ¿Sí o no? En vez de comer el gusano, mejor que se coma el humano. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.